Octubre 30 estoy aquí en el castillo de Versalles desde una gran ventana viendo los jardines del laberinto luego voy a presentar adentro del castillo el salón de las armas donde está un gran escultura ligera de Luis XIV con la victoria esto es una antesala al salón de los espejos voy a enseñar desde el ventanal los grandes jardines con muchas fuentes continuaré con el salón de los espejos de muchas lámparas o chandeliers espejos de arriba abajo todo ricamente adornado lógicamente unos frescos increíbles y unas lámparas de ángeles